Música Información para compartir en la familia y la comunidad Los grupos de personas adultas mayores en las comunidades como instrumento de bienestar y salud en la etapa de la vejez En la vejez se pueden generar una serie de crisis psicológicas y muchas veces se tienden a reducir las redes sociales De ahí la importancia de buscar redes sociales de apoyo en las mismas comunidades para las personas adultas mayores y que de esta forma puedan desarrollarse e involucrarse como personas útiles, productivas y valiosas dentro de sus contextos Algunos beneficios de la asistencia a estos grupos de adultos mayores son los siguientes Mejora el estado mental Mejora el estado físico Brinda bienestar emocional Permite la participación Fomenta el aprendizaje Permite hacer amistades Y permite recrearse En Pérez Celedón existen opciones para que las personas adultas mayores se mantengan activas De esta manera diferentes grupos de personas adultas mayores de algunas comunidades de este cantón Se han integrado a la asociación gerontológica costarricense AGECO Formando clubes A nivel nacional existe una red de clubes de personas adultas mayores Este programa promueve la participación social de las personas mayores de 60 años Integrando acciones organizativas, educativas, recreativas, sociales y de proyección social Que fortalezcan y enriquezcan sus potencialidades y habilidades Buscando con esto su autonomía La defensa de sus derechos Y el ejercicio de la ciudadanía ¿Qué son los clubes? Son agrupaciones de personas adultas mayores Que se reúnen periódicamente Para realizar actividades de interés De todas las personas que conforman el grupo Estos grupos permiten el intercambio de experiencia y conocimiento Así como estimular el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas mayores ¿Quiénes pueden participar en los clubes? En los clubes pueden participar personas mayores de 60 años Con deseos de realizar actividades que les permitan tener una vejez digna, saludable y activa ¡Anímese! Si usted está interesado o interesada en asistir o recomendar a alguna persona familiar o amigo Esta es la lista de grupos existentes en la zona de Pérez Celedón Club Amistad en San Isidro del General Club Palmera Dorada en San Isidro del General Valle en Acción en San Isidro del General Club Gaviotas en Daniel Flores Club Alegría de Vivir en Comunal de San Ramón Sur, Páramo Club Cajón de los Recuerdos en Comunal de Cajón en el Distrito de Cajón Club Vida Nueva en Pueblo Nuevo de Cajón Y Club Atardecer Feliz en Santa Marta de Buenos Aires Para mayor informe puede llamar al 2-542-45-00 Y también si usted está interesado en pertenecer al Grupo Experiencia en Acción Puede informarse al teléfono 8354-7971 con Don Moisés Obando Hola y bienvenidos a su programa Huella de Vida Hoy abordaremos el tema de la salud mental Pero antes vamos a referirnos al término de salud Este concepto ha sido muy discutido tanto en el ámbito de Costa Rica Como en el ámbito mundial ¿Qué entendemos en Costa Rica por salud? ¿Qué es salud? Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud Hace algunos años se decía que salud era la ausencia de enfermedad únicamente Sin embargo con el pasar de los años este concepto ha cambiado Actualmente para esta organización la salud incluye un estado de bienestar físico, psicológico, social Inclusive podríamos hablar de la parte espiritual de la persona que debe ser adecuada En Costa Rica tenemos la tendencia de enfocar la salud meramente centrada en el adecuado funcionamiento orgánico y biológico de la persona Esto lo vemos en el ámbito cultural y en el mismo sistema de salud nuestro Pero no consideramos que la salud es un concepto más amplio Que debe abarcar no solamente los aspectos físicos sino también lo psicológico, lo social, lo espiritual e inclusive lo económico No podemos fragmentar al ser humano No podemos valorar lo físico por aquí, lo psicológico por acá y lo social por otro lado En el ser humano no se pueden dividir esos aspectos No, porque una cosa afecta a la otra y viceversa Esto quiere decir que si yo por ejemplo tengo un sufrimiento muy grande Estoy emocionalmente mal porque me pasó alguna situación Eso me puede desencadenar un problema físico Puedo generar dolor de cabeza, un dolor de estómago Enfermedades inclusive más serias que tienen causas psicológicas Existen muchas enfermedades psicosomáticas que son enfermedades que la causa es psicológica En la medicina tradicional se tiende a centrar casi exclusivamente en los síntomas físicos de la enfermedad Olvidando la verdadera causa del problema O aquello que puede estar manteniendo ese problema Por eso muchas veces las personas van de médico en médico y no se curan Es precisamente porque la causa de esa enfermedad muy probablemente sea psicológica Hasta ahora el sistema sanitario costarricense se ha enfocado solo en tratar con medicamentos, incapacidades, pensiones y hospitalizaciones En las personas adultas mayores es muy común la excesiva medicación Pero nos ponemos a pensar cómo evitar tanta medicación ¿Qué podemos hacer en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario para evitar la excesiva medicación? Bueno, aquí es donde yo digo que debemos ocuparnos de nuestra salud mental Ciudadanos, familias, comunidades, preocupémonos por nuestra salud mental Y con esto vamos a reducir el impacto de las enfermedades físicas Recuerden que ser saludable significa estar bien, verse bien, sentirse bien, actuar bien, ser productivos Y relacionarnos adecuadamente con las demás personas en todas las etapas de nuestra vida Es muy necesario apoderarnos de la salud para ser la nuestra Sentir que la salud es nuestra y que la estamos viviendo La Organización Mundial de la Salud dice que salud mental se define como un estado de bienestar En el cual la persona es consciente de sus propias capacidades Puede afrontar las tensiones normales de la vida, en este caso el estrés Y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad Esto quiere decir que es una persona activa, una persona autorealizada Según Gastón de Messerville, que es un autor que trabaja mucho el término de salud mental Dice que la base de la salud mental está en la capacidad del individuo para adaptarse a su mundo Y esta adaptación debe realizarse en tres dimensiones específicas En primer lugar, consigo mismo, lo que corresponde al área de autoestima En segundo lugar, en su relación con las demás personas Particularmente en lo referente a su capacidad para dar y para recibir afecto Con esas personas que son muy significativas en su vida Y por último, en la adaptación que tiene a las situaciones de estrés que se presentan en su vida cotidiana Definitivamente, la autoestima es parte fundamental de la salud mental Por eso vamos a profundizar un poquito más en este término Veamos qué significa tener autoestima Según Gastón de Messerville, el proceso de la autoestima consiste en la percepción valorativa y confiada de sí mismo Que motiva a la persona a manejarse con propiedad A manifestarse con autonomía y a proyectarse satisfactoriamente en la vida Desde la perspectiva de este autor La autoestima se encuentra conformada por una serie de conceptos interrelacionados que la componen Existen dos dimensiones Una dimensión tiene que ver con los aspectos actitudinales y la otra con los aspectos del comportamiento Los aspectos de la dimensión actitudinal de la autoestima son los siguientes Autoimagen Es la capacidad de la persona de verse a sí misma no mejor ni peor, sino como realmente es Autovaloración Es apreciarse como una persona importante para sí misma y para los demás Autoconfianza Se caracteriza por creer que uno puede hacer bien las cosas y sentirse seguro al realizarlas Los siguientes tres componentes complementarios constituyen los elementos conductuales de tipo observable a saber Autocontrol Consiste en la forma de manejarse correctamente en la dimensión personal Cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida Autoafirmación Puede definirse como la libertad de ser uno mismo y poder tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez Autorealización Consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de las capacidades propias para vivir una vida satisfactoria Que sea de provecho para sí mismo o misma y para los demás Hace unos días leí en el periódico nacional que Costa Rica solamente en el 2012 la caja emitió 30.129.000 órdenes de incapacidad por sufrimientos mentales La mayoría de sus sufrimientos fueron por estrés y depresión Eso nos hace cuestionarnos ¿Qué está pasando con la salud mental de los costarricenses? En los últimos tres años esa institución invierte mucho dinero en fármacos, en antipsicóticos, en sedantes, en antidepresivos Y es evidente que el sistema sanitario costarricense no se preocupa por la salud mental Hay muy pocos psiquiatras y muy pocos psicólogos Apenas 89 psiquiatras y 53 psicólogos Es decir, estamos hablando de que a nivel de la caja solamente hay un especialista por cada 80.000 habitantes Otro dato relevante con respecto a la salud mental de los costarricenses Es la encuesta publicada por UNIMER en febrero del presente año Donde se dice que detrás del Pura Vida se esconde en el costarricense gran depresión, ansiedad y estrés De esta manera, esa respuesta que damos cuando nos preguntan que cómo estamos Ese Pura Vida es un disfraz Un disfraz que encierra una salud mental negativa en los costarricenses Aquí cabe preguntarse, ¿qué es lo que está pasando con la salud mental de los costarricenses? Ahora nos vamos a referir a la salud mental en el adulto mayor Muchas veces en la vejez, la salud mental se ve deteriorada Porque a muchas personas se les dificulta la adaptación a las diferentes crisis psicológicas Que se pueden experimentar en esa etapa de vida Al igual que en otras etapas de la vida, experimentamos crisis Siempre que vamos cambiando vamos a experimentar crisis Y tenemos que empezar a ajustarnos y adaptarnos a esos cambios Hace un tiempo, durante una investigación que tuve la oportunidad de realizar en Heredia Las personas adultas mayores expresaron que no tienen proyección a futuro En una pregunta que les hice relacionada con los planes a futuro Asocian este con la muerte Y eso es lo que sucede, que muchas personas adultas mayores están esperando la muerte No tienen planes a futuro Y esto hace referencia a la falta de autoconfianza Y de autovaloración de esas personas adultas mayores Algunas de las respuestas de esas adultas mayores fueron las siguientes No tengo planes, todas las ilusiones se perdieron Eso se lo dijo una adulta mayor de 71 años Otra adulta mayor de 76 años me dice ¿Qué planes? La muerte nada más, ningún plan Otra mujer de 84 años responde Diay, ya uno no hace planes, esperalo que venga nada más Otra de 79 años menciona Esperar cuando nos va a tocar Y finalmente una mujer de 69 años dice Diay, yo no sé, no pienso en el futuro Es que ya que se evidencia en estas palabras de esas adultas mayores Que ya ellas no tienen ilusión de vivir Que han perdido el sentido de vida Y esto principalmente sucede Porque las personas no logran adaptarse a esta nueva etapa de vida No logran proyectarse a futuro Y valorarse como personas útiles y como personas importantes Esto muchas veces por la influencia social Donde sabemos que hay una serie de mitos y estereotipos negativos Con respecto a la etapa de la vejez Las mismas sociedades empiezan a discriminar a la persona adulta mayor Y la persona adulta mayor se cree Todas estas mentiras sociales Y actúa como una persona con mucho sufrimiento Y una persona que no logra encontrar un sentido a su vida Esto es una responsabilidad social Tenemos que empezar a educar Y a cambiar esos mitos, esos estereotipos Que están perjudicando en gran medida A la salud mental de la persona adulta mayor Como bien les dije, en todas las etapas de nuestra vida Tenemos que hacer ajustes ante los nuevos cambios Que se van dando Es así como en la vejez Se pueden presentar crisis psicológicas Entre estas se encuentran Número uno Se puede presentar la crisis de identidad Que viene dada especialmente por el conjunto de pérdidas Que se van experimentando de manera acumulativa Así la persona pierde sus funciones en el trabajo Pierde cierto estatus social Puede perder el cónyuge Y puede perder algunas capacidades físicas Eso hace que la persona experimente cambios en su autoestima En la manera de verse a sí mismo Porque aumenta la distancia entre lo que la persona adulta mayor Percibe como su yo real y como su yo ideal O sea, qué es lo que me encantaría hacer Y qué es lo que yo realmente puedo hacer Según mis capacidades físicas en este momento Muchas veces las personas adultas mayores Por algún tipo de enfermedad Por ejemplo, el médico les pide Que tiene que dejar de realizar algunas actividades Entonces las personas adultas mayores Ahí es donde empiezan a cuestionarse ¿Quién soy yo? ¿Quién me encantaría ser? ¿Y quién soy yo en este momento? La segunda crisis que se puede experimentar En la etapa adulta mayor Es la crisis de autonomía Viene dada especialmente por el deterioro del organismo Y de las posibilidades de desenvolverse De una manera libre En el desarrollo de las actividades normales De la vida cotidiana La crisis número tres Es la crisis de pertenencia Se experimenta particularmente Por la pérdida de ciertos roles Y ciertos grupos Por ejemplo, de la vida profesional Y muchas veces Las capacidades físicas Que de otra índole le permitían Adoptar a la persona adulta mayor Un tejido social Entonces se van perdiendo redes sociales La persona se encierra más en su casa Ya no sale tanto como antes Esto no aplica para todas las personas Pero sí En una gran mayoría Se presentan estas situaciones A raíz de estas crisis Que se presentan en la vejez Se puede experimentar Grandes problemas emocionales Y psicológicos Dentro de estos problemas En la actualidad Tenemos el sentimiento de soledad Soledad social La soledad social Según algunos autores Hace referencia A un déficit En las relaciones sociales Y produce un sentimiento De marginación De aislamiento Y de aburrimiento Quienes padecen de esta soledad Desean tener Un lugar Dentro de un grupo De personas En las cuales Pueda compartir Intereses Y preocupaciones Muchas veces La persona adulta mayor Puede estar rodeada De personas Inclusive dentro De su familia Puede ser que la persona Esté acompañada Por personas Ya sea Sus nietos Sus hijos Pero resulta Que la calidad De la relación Es lo más valioso Si la calidad De la relación Es negativa Es mala La persona Igualmente Va a sentir soledad Aunque esté Físicamente Acompañada No es lo mismo Estar acompañado Físicamente Si la calidad De la relación Es mala Si nosotros Estamos acompañados Físicamente Y además La relación Con esos nietos Y con esos hijos Es positiva Pues ahí vamos a hablar De calidad De relación Entonces Muy posiblemente No vaya a haber Una soledad social Pero si esa calidad De relación Definitivamente Es mala Vamos a sentir Gran soledad social Una soledad Un vacío Existencial Muy importante Ahí es donde Tenemos que tener Mucho cuidado Con esa persona Adulta mayor Porque puede caer En una depresión Existen una serie De razones Que contribuyen A que las personas Experimenten la soledad Entre estas Se encuentran Una serie De prejuicios Sobre la vejez Como la improductividad La inutilidad No le permiten A la persona Adulta mayor Desarrollar Un rol social Como debería de ser Y todo esto De esa encadena Como bien les digo Que la persona Adulta mayor Caiga en una depresión ¿Y qué es la depresión? Bueno se dice Que la depresión Es el trastorno Psiquiátrico Más frecuente En la persona Adulta mayor Que se caracteriza Por la presencia De tristeza Pérdida de interés O de placer En las actividades Que antes Realizaba Con mucha alegría Y unos sentimientos De culpa Y sobre todo Mucha falta De autoestima Los síntomas Los síntomas Más comunes De la depresión Son la tristeza Y esa pérdida De interés Que también se producen En los adultos mayores Y que pueden producirse En adultos jóvenes Sin embargo Los adultos mayores Experimentan Una serie De Síntomas Vamos a hablar De esos síntomas Porque es muy importante Que ustedes Conozcan cuáles son Esos síntomas Y reconozcan Si tienen alguna Persona adulta Mayor cercana Si esta Está teniendo Depresión Principalmente La persona Se siente confundida Muchas veces Olvidadiza Deja de ver A los amigos Asistir a actividades Sociales Principalmente Se aísla No sale de la casa Sufre De una marginación Dificultad Para dormir Pérdida Del apetito Sufre De mal humor Mucha tristeza Un gran desconsuelo Y todo Lo visualiza De una manera Muy negativa No hay nada positivo En su vida Todo se visualiza De manera Negativa La depresión A menudo Se pasa por alto En los adultos mayores Esto porque Se piensa Que el envejecimiento Como tal Produce tristeza Muchos adultos mayores Toman Muchos medicamentos Y es muy importante Tener esto en cuenta Porque Muchos de esos medicamentos Pueden causar depresión Entonces siempre Tenemos que fijarnos En los efectos secundarios De esos medicamentos Para estar alertas Y para saber Que es lo que está pasando Con esta persona Para propiciar Y para mantener Una salud mental Adecuada Necesitamos realizar Ejercicio físico Ya sea caminar Trotar Bailar O algún ejercicio Que a usted le guste Es muy importante Las recomendaciones Del médico Para saber Qué ejercicio Podemos realizar Según nuestras posibilidades físicas Estar activo Es muy necesario Estar activo Participar en la vida social Hablar con familiares Con amigos Sobre recuerdos Sobre historias Asistir a grupos De las comunidades Involucrarse En actividades De la misma comunidad Las ferias Entre otras cosas Realizar manualidades Tejer Bordar Pintar Todo esto Nos ayuda A estimular Nuestra mente Y mantenernos activos Desarrollar Crucigramas Juegos de memoria Jugar cartas Jugar bingo Escuchar música Todo esto Nos ayuda A estimular Nuestra mente Sobre todo Tenemos que invertir El tiempo En diferentes actividades Que sean de nuestro agrado Busquemos esas actividades Que nos gustan Invirtamos nuestro tiempo En esas actividades Y propongámonos metas Es muy importante Para dar sentido de vida Proponernos metas Hay muchas personas Adultas mayores Que dicen Que no tienen metas Y se ríen de uno Cuando uno les pregunta Que qué metas tienen Cuál es su proyección A futuro Pues no tenemos Que reírnos de eso Todas las personas Debemos proponernos metas Metas a corto plazo Cuidar matas Hacer huertas orgánicas Hacer abono orgánico Reciclar Entre muchas otras cosas Que podemos hacer Los y las invitamos A seguirnos En nuestra página De Facebook Huellas de vida Ahí estaremos subiendo Todos los programas Ya transmitidos Y también estaremos Subiendo información Muy valiosa Para usted Y para su familia También puede contactarnos A nuestro correo electrónico O bien puede llamarnos A nuestro teléfono Para cualquier información Recuerde que la alegría Es el ingrediente principal En el compuesto De la salud Siga dejando a su paso Huellas de vida Bueno este ha sido Un programa más De Huellas de vida Los espero la próxima semana No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga A nada le aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida 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 Celebra la vida